Hola que tal, el día de hoy quiero mostrarles lo que son mis impresiones después de haber estado usando este Lenovo PAPDOF Plus por aproximadamente un año, este es un teléfono de la marca Lenovo, como pueden ver es marca Lenovo, espero se aprecie y trae la certificación Dolby Atmos, también algo que me llamó mucho la atención de este celular, es un teléfono fue que tiene una especie de carga rápida, no es una carga rápida como la de Samsung pero en mi parecer se carga bastante rápido, de hecho trae unas indicaciones aquí en la parte trasera en donde vienen las especificaciones de los voltajes que maneja no se alcanza a apreciar pero viene que utiliza un voltaje de 5.2 volts a 2 amperes y pues se carga bastante rápido porque además tiene una batería de 4050 mAh que me ha dado una buena autonomía, la considero buena autonomía, siempre me da más del día nunca, al principio si me dio dos días pero si he notado que a lo largo del año que llevo con él la batería si se ha ido desgastando bastante creo yo porque o a lo mejor se descalibro pero si he notado que ya solo me da aproximadamente de uso un día, un día y medio a lo más normalmente llego a final del día con un 30% de carga entonces pues básicamente en cuanto a la autonomía está bastante bien y pues en cuanto al diseño, el diseño me gusta mucho, me parece un diseño bonito es este metálico, es un diseño metálico parecido al que tenía el HTC M9 ese tipo de textura está muy bien, nada más en la parte de atrás, de abajo y de arriba tiene plástico para lo de las antenas y recepción en la parte, bueno podemos ver aparte lo que es el sensor sensor de huellas y dos cámaras con un dual led y bueno aquí está lo que es el sensor en este caso que es un sensor como un sensor láser básicamente así es en la parte trasera pues en el lateral podemos ver lo que es la entrada para la micro SD de hecho puede tener es dual SIM o puede tener una micro SD y una SIM en la parte de abajo tenemos tenemos lo que es la entrada de micro USB no es USB tipo C y tiene un altavoz parecería que tiene dos pero solamente uno es el que funciona algo que me gustó es que suena muy fuerte la bocina tiene muy buena calidad de sonido y uno se lo puede configurar en el menú de Dolby Atmos pues básicamente este es el teléfono que les puedo decir más de él que pues básicamente eso sí se van a acostumbrar al tamaño ya usándolo pero siempre tienen que utilizar las dos manos porque si es bastante grande ya después se hace más como que te acostumbras básicamente a él y pues ya puedes utilizarlo de forma cómoda yo me acostumbré a él y ahora pues siento que un celular más pequeño lo siento un poco incómodo me gusta mucho su pantalla su pantalla está bastante grande es de 6.44 pulgadas y tiene una resolución Full HD que la verdad da una excelente calidad de imagen se ve muy bonita la pantalla es una pantalla IPS tiene Corny Gorilla Glass 3 de hecho uno siente aquí el material de la pantalla y se siente sólido a comparación de otros teléfonos que se siente como que se sume la pantalla esto se siente bastante bastante sólido además trae funciones muy buenas como que le das doble clic y la pantalla se enciende ese me gusta bastante cuando lo tengo en la mesa y que no quiero verdad tomarlo con las manos completa para poder desbloquearlo de la parte trasera este teléfono está bastante bien si te gusta el contenido multimedia está bastante bien para ver Netflix a mí me gusta usarlo mucho para Netflix para YouTube y pues disfrutas bastante por la calidad de audio de hecho este incluye unos audífonos de la marca JBL que tienen una calidad aceptable no son muy buenos pero bueno están dentro del promedio pero es bueno que vengan con este teléfono otra cosa que no me gusta de bueno que he visto y una de las cosas que si no me gusta es que bueno como podemos ver aquí en la parte de arriba que están los indicadores está el de batería pero hay hay una parte que ya cuando ya cuando llega a lo que es el 10% de batería se va muy rápido a veces pasa del 10% al 6% y del 6% ya se apaga es lo que yo pienso que la batería ya quedó como no sé si descalibrada o ya bajo su rendimiento pero esto pasa inclusive llegando al 15% empieza a disminuir bien rápido al 10% al 5% y se apaga de golpe esto me es bastante incómodo porque ya teniendo un 20% es mejor que lo cargue si no me hace esto se me apaga el teléfono y ya muchas veces me ha pasado así de que termino con mi teléfono guardado en la maleta en la mochila porque ya no puedo encenderlo porque se apagó de repente pues esto es lo que si no me gusta realmente del teléfono que la batería llegando a ese porcentaje se va muy rápido otra de las cosas que no me agrada y que tal vez sea como un cierto fallo es que el cable que trae este el micro usb lo conecto para cargarlo y si muevo poquito el cable ya empieza a ser falso tengo que dejarlo sin moverlo para que no esté falseando pero queda como un poco suelta la conexión entonces eso si no me gusta nada en la conexión del micro usb pues hay que tener mucho cuidado no moverlo mucho y pues dejarlo cargando de cargar carga rápido pero si no podemos estarlo sujetando porque pues está perdiendo el contacto de la carga esto es también un punto negativo y pues uno de los puntos también que me gusta es que pues tiene lo que es la doble cámara que cuando quieres hacer este efecto de que el fondo se desenfoque pues queda bastante bien quiero mostrarles también un poco de una vez de lo que es el el sonido para que escuchen vamos a poner algo de hecho el sonido es bastante bastante bueno tiene una calidad muy muy buena el audio se oye muy nitido y además las configuraciones las puedes hacer en el menú de Dolby Atmos es algo muy 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 bueno que tiene este teléfono el volumen suena muy fuerte y con gran calidad con gran calidad y pues les quiero mostrar también lo que es el menú en Dolby Atmos en la parte de abajo traemos este las luces retroiluminables se iluminan cada que uno las toca y aparte pues vibra el teléfono nada más les quiero mostrar la parte de Dolby Atmos también entramos al menú Dolby Atmos y trae un video en el cual también se ve como una presentación de lo que hace Dolby Atmos la calidad que tiene de sonido podemos personalizarlo tenemos su ecualizador trae algunas ecualizaciones por omisión como juego, voz música películas y tenemos lo que es demostración que trae esta es la demostración que trae Dolby Atmos y 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 pues básicamente esta es la lo que es el la demostración de Dolby Atmos pues básicamente es lo que les quiero mostrar y bueno la puntuación que saca en Antutu Benchmark es de si podemos ver si podemos ver aquí tenemos la puntuación que obtiene en Antutu Benchmark pues su memoria RAM es de 3 GB 3 GB de memoria RAM y un procesador de 8 núcleos a 1.3 GHz se mueve bien no es de un gama alta es un gama media que funciona bien no he tenido realmente lags nada más donde siento que a veces se ralentiza son las burbujas del Facebook pero pues creo que también es por parte de la optimización de la aplicación de Facebook pues básicamente es esto este es el teléfono y pues en este año que he estado usándolo me ha funcionado bastante bien este es el teléfono el modelo Lenovo PB2-670Y está muy bueno excelente calidad excepto lo que les mencioné pero pues se ha estado comportando bastante bien en este año se los recomiendo si a alguien les gusta los teléfonos grandes este es un gran teléfono este es un gran teléfono y pues ahora sí que cautiva atrae las miradas donde lo llevas pues este se ve bastante bastante bien es todo lo que les quiero compartir por el momento espero les haya gustado este video y pues si les gustó el teléfono pues espero así ya puedan tomar una decisión si están a punto de comprarlo es bastante bueno el teléfono se los recomiendo y bueno solamente una desventaja que les quiero mencionar antes de finalizar el video es que solamente se quedó en Android 6.0 para que lo consideren pero es un gran teléfono a un muy buen precio aproximadamente me costó mis 5 mil pesos se los se los recomiendo mucho muchas gracias por ver el video hasta luego